Caminero Caminito que el tiempo ha borrado que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte más Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juntos en flor Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, viviste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más te volvió Seguiré sus pasos, Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cardos La mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos maté a los dos Desde que se fue, viviste vivo yo Desde que se fue, viviste vivo yo Desde que se fue, viviste vivo yo Seguiré sus pasos, Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós